¡Sé que es mi gran premio, no soy él! ¡Y todos somos el agresivo! ¡Ganador! ¡Oh, oh! ¡Sé que yo seré ganador! ¡Oh, oh! ¡Esta tarde ganaré yo! ¡Oh, oh! ¡El primero llegaré! ¡Sé que yo seré ganador! ¡Ganador! ¡Oh, oh! ¡Sé que yo seré ganador! ¡Oh, oh! ¡Esta tarde ganaré yo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Es cierto! A empezar el premio, todo el mundo llegó Y aquí ven los votores de los noches Ya llegó a la citaura, que no hay la definición A empezar el premio, todo el mundo llegó